La Dirección de Movilidad y Espacio Público perteneciente a la Dirección General de Gestión Integral de la Ciudad de La Paz atendió cerca de 2.000 trámites pertenecientes al área durante el transcurso del año 2022, señaló su titular Carlos Rodríguez Malpica. Manifestó que se continuarán con los trabajos para mejorar la imagen del municipio y reducir los riesgos de obstrucción de la vía pública, garantizar espacios públicos libres al tránsito para todas y todos, así como reducir los riesgos de obstrucción dichas acciones en conformidad a la reglamentación vigente en el municipio. Informó que se brindaron 1.338 asesorías a contribuyentes y atención a 544 denuncias ciudadanas, 260 solicitudes de anuncios, ocupación, modificación en la vía pública, 719 visitas de inspección, 27 entregas de proyectos estratégicos, así como la supervisión y ejecución de 149 proyectos de infraestructura verde. La Dirección de Movilidad y Espacio Público es la encargada del desarrollo de proyectos urbanos de infraestructura verde de la supervisión de cualquier modificación que se realice en la vía pública, al igual que de promover la movilidad y diseño de los espacios públicos para el libre tránsito de todas y todos los ciudadanos.